república checa quinto país en europa y aquí tenemos el primer pueblito de la república checa que por cierto está lleno de clubs de alternativa aquí lo de la distancia del metro y medio lo llevan peor en alemania lo llevan a rajatabla me parece que sólo uno que pasó a menos los demás la espectacular ya sacado dinero del banco ya me he metido a comprar los precios bueno un pelín más barato que alemania pero bueno tampoco hay mucha diferencia pantas de fresa me encantan me encantan pan chocolate chorizo nubes judías patatas y galletas y un batido ocho euros en total madre que frío que bien me vendría un pico de sol aunque fuera un rayo un rayo de sol que me da calor bajadica buena que viene ahora y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De momento he visto un conejo. O sosno. Mejor no lo busco en internet, porque si no sé si hay, así no me asusto. Este es el primer sitio en el que dormo en Chequia. Como podéis ver, Majo, en el bosque. Esta noche he tenido algún animal grande por ahí, mero de ando. Se veían ramas partirse y pisadas. No he querido salir a ver qué era, así que fue un jabalí. Se me acaba de echar la niebla encima. Vaya diferencia de tener sol a no tenerlo. Joder. Con lo que quiero estaba con el solzico. Aquí está el camino hacia Dios. O sea, alguien quiere saber por dónde se va Dios. ¿A el cielo o vamos a ir por ahí? O al infierno, no lo sé. Para comprar en el supermercado grande. Y, hostia, los precios más caros que en Alemania, eh. Así nada. Ya ha llegado Prisen, la ciudad donde hacen la cerveza famosa. Que a mí no me gusta la cerveza, así que no sé si visitaré la fábrica o no. Ahora voy a una tienda de deportes, a comprarme unas mallas largas de ciclismo para el invierno. Pues es que te abrigan bastante y las necesito. Y luego me voy a un camping que ahí está bastante lejos. Pero bueno, te voy a dar vuelta para una cosa y otra. Bueno, pues yo me he comprado un pantalón y unas mallas. Hoy he preparado para el invierno. Total, que le he puesto el GPS para ir andando porque bicicleta no me ha dejado. Y mirad donde he ido a parar, aquí. A un sitio que están en obras, que no puedo salir por donde he marcado. Y ahora por un camino intentando encontrar una salida. Desastre. ¡Qué desastre! Estoy atrapado en un bucle aquí que no se puede salir. Como están en obras así, no me dejan salir por ningún lado. A ver, si por este lado sigue. Bueno, por fin he salido. Menos mal. Porque andan en las vueltas. Vamos, no me jodas. Que he venido hasta aquí, hasta este camping y resulta que está cerrado por una boda. Y ahora no hay más camping aquí en el Pilsen Este. O sea que me voy sin ver la ciudad. Pero no, me había hecho la idea ya de dormir aquí en este camping. Qué mal es, qué mal. Me voy a otro camping que he estado a ese kilómetro del que estaba cerrado. No me hace ninguna gracia, pero bueno. Pues nada, aquí haciéndome la cena mientras hago los vídeos. ¿Qué tengo? Bueno, chicos, que aproveche. Bueno, como veis se me ha partido el otro tubo de la silla. Voy a arreglarlo a ver. Que se van rompiendo las cosas que ya llevan un año de viaje y se nota. Hace poco ya se me rompió también la placa solar. Esa no sé si tiene arreglo. Porque quieres coserla ahí todo parejo, de momento no la ha tocado. Pero vamos, que se va, las cosas se rompen. Como en África. No tanto, no tanto. Yo voy a meter una variedad de tiendas. Ya solo me queda una de repuesto. Menos mal que me traje tres. Así y así. Y ya está. Unido. Fácil solución. Que estos problemas sean así. Vaya matraca de camino. Madre mía. Acidente. Desastre. Pues veía una forgoneta y se la ha puesto adelante en un coche. Y cuando me ha visto, se ha pensado que no le daba tiempo. Y se ha echado... Y se ha intentado incorporar a la derecha. Y la daba a la forgoneta. La forgoneta lleva una rejilla adelante. Que no se ha hecho nada. Pero el coche se ha arrancado todo el parachoques. Y se le ha hundido un poco un bollo. Bueno, se le ha hundido un bollo en la puerta. Y se le ha hundido un bollo. Yo no tenía la culpa. Yo iba bien. Así que... Por adelantar donde no debía. por ahí habían quedado algunos restos hay otra pieza de plástico ¡Geliada! aquí ya no es como en Alemania y aquí ya no respetan las distancias bueno que lo de Alemania pocosito lo he visto por no decir ninguno está de puta madre que dejen lo respetuoso que es la gente si luego te dicen si no tienes miedo de los animales y de las cosas y tal si es que al final lo más peligroso son los coches en África me atropellaron y aquí no me han atropellado pero se han chocado por no atropellarme o sea, el peligro está en la carretera lo demás, bueno, también hay peligro pero es lo de menos, muchísimo menos ya llevo cazados tres mosquitos con el ojo joder, qué pesadicos que están estos de estos chiquiticos vamos a ver Acabo de reservar una habitación en Praga, va a ser el primer día que duerma en cama desde que empecé el viaje por Europa pero es que los precios hasta ahora delita, aquí es barato a 6 euros y medio la noche en una habitación compartida, está bien de precio así sí que se puede dormir en cama ahora voy a estar en Praga en las afueras mi tío, por aquí no estoy muy seguro si se puede ir o no porque esto es de tranvía va a follón va a follón para que por medio la vía bueno, ya he llegado a ver la tira de frente está el hoste ahora voy a turistear 4 días y 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 Gracias por ver el video.